¡Buenos días! Bueno, continuamos con más del programa esta mañana de jueves. Buenos días, Nicaragua, después de esa pausa comercial. Y hoy vamos a platicar de un tema muy bonito. Vamos a hablar de la meditación como herramienta para gestionar el estrés y la ansiedad. Muchos han sufrido de esto, sufren de esto. Y hay que poner atención y qué mejor con una concha emocional y desarrollo humano que hay una compadre. Como esta estimada Cristina de Armudios, que también es amiga. Y por eso me encanta tenerla por acá después de hace tanto tiempo que no nos mirábamos. La estimada Cristina, comentanos por favor. ¿Cómo nos puede ayudar? Porque obviamente sabemos que venimos de un proceso de pandemia. Ya salimos, pues, gracias a Dios. Pero esto ha cambiado muchos aspectos de nuestra vida. Ya no es salud, ahora no solo es la parte física, es la parte emocional. Y nos ha dejado a muchas personas, no lo digo yo, lo dicen los de la Secretaría Mundial de la Salud, las enfermedades mentales se han aumentado. La parte del estrés, la parte de la ansiedad, que son manifestaciones y síntomas, productos de esta situación. ¿Cómo lo podemos manejar con la meditación? ¿Cómo podemos cambiar? Porque muchas veces estamos cansados, no queremos medicamentos, porque nos da miedo que nos bombamos adictos a esto. Exacto. Por favor. Bueno, buenos días. Primeramente, un gusto estar aquí con todos ustedes y nuevamente coincidir con Giovanni. Buenos días. La meditación, primeramente, como para poderla definir, como para que todos estemos como en el mismo mapa, es una herramienta que me permite observar mis pensamientos, pensamientos, creencias y la calidad de estos pensamientos. Partamos de ahí, ¿ya? ¿Qué calidad de pensamientos tengo? ¿Qué conversación interna tengo conmigo? Porque las conversaciones no solo se dan con las personas, sino tengo una conversación interna. Ok. Y la meditación me permite traer, precisamente, entrar en espacios de silencio y conciencia y traer reposo para mi cuerpo. Me permite conectar con el cuerpo. ¿Qué sucede con la pandemia y con todo esto del COVID y que estuvimos como en cuarentenados casi dos años por ahí, ¿verdad?, ¿por qué el número de enfermedades mentales o la depresión, la ansiedad y sobre todo el estrés repuntaron? Porque entonces nos encontramos encerrados en cuatro paredes con nuestros pensamientos, con nuestras creencias. Y al estar encerrados sin distracción, sin poder salir, sin poder viajar, sin podernos ir a tomar como la cervecita o el vinito y olvidarnos de las cosas, pues entonces esos pensamientos se hicieron más fuertes. Entonces, ¿qué sucede? Y aquí está la gran distinción, es que no somos nuestros pensamientos ni nuestras creencias. Y la meditación lo que te permite es hacer una separación y decir, esto que estoy pensando es realmente verdad. Es verdad lo que me estoy pensando, que me van a correr del trabajo. Es verdad que mi marido me va a dejar. Es verdad que mi hijo va a reprobar todo el año. Es verdad. ¿Qué es lo que sucede? Cuando no estamos conscientes de nuestros pensamientos y sobre todo de nuestras creencias, que es muy distinto, nos tragamos ese cuento y lo vivimos como una verdad. Y eso nos hace sufrir el estrés y la ansiedad. Eso provoca precisamente el estrés, que es una respuesta muy normal del cuerpo ante ciertas situaciones, ¿verdad? El problema está cuando no, normalmente vivimos en este estado de estrés constante. Es como se vuelve nuestra ley en la vida, ¿sabes? Y el estrés nos lleva a la ansiedad, que es como un nivel más alto. Sí. Y el hecho de no saberlo canalizar, me encanta lo que estás diciendo porque esa separación entre lo que puede ser nuestro día a día, vivir una situación, pero que nuestro cuerpo sepa canalizar bien este estrés, que sepa ubicar bien las cosas y el no sacarnos de nuestros pies bien puestos sobre la tierra. El tener ese miedo, el estrés te hace estar en una línea de la realidad y el miedo. O sea, entonces puedes caer en un miedo, que ya lo decías con los ejemplos que nos daban, de que te puedes imaginar situaciones que no se están dando, pero que tu mente te hace volar por un temor, por un miedo, que se volvió una ansiedad. Y que después, obviamente, por ejemplo, en la parte física, comenzás a sentir síntomas parecidos a lo que sufriste. Ya crees que va enfocado en esa enfermedad. Y capaz no, es tu mente la que te está haciendo sentir esto. Cuando una persona ha pasado por estas situaciones y llega a ti para que le entrenes, para que le ayudes, ¿en cuánto tiempo puede haber un cambio comenzando, doctor, la meditación? ¿Cuál es ese primer paso para que diga, no, yo tengo que, híjole, bajar el gas, no puedo seguir así toda mi vida, tan ansioso, tan estresado? ¿Cuál es ese primer paso que le das para que esta persona pueda hacer esto? Bueno, yo creo que lo primero, como en todo proceso personal, es que la persona tenga una buena dosis de buena voluntad. O sea, eso es como lo primordial, tanto si quieres tener una sesión de coaching o si quieres aprender a meditar. Hay muchos también creencias alrededor de la meditación, ¿ya? Entonces, es como primero tener como esa voluntad de, realmente me siento atorado, no duermo, me levanto todos los días cansado, estresado, siento que el labio es difícil, me estoy atorando en mi vida porque siento que no la puedo conquistar. Siento constantemente que las personas me atacan, o sea, que me tengo que defender en el trabajo, que tengo que cuidar al marido, que tengo que cuidar constantemente a mi hijo. O sea, vivo en un estado de alerta, como que la vida es un peligro. Así es. Y se me olvida que la vida es hermosa. Entonces, cuando estoy en este estado, estoy como en un trance y no me doy cuenta. Y me trago todos los pensamientos y esto le pongo play todas las mañanas. Es un ciclo. Es un ciclo y le pongo play todas las noches antes de dormir. Entonces, para poder iniciar a meditar, primero es una dosis de buena voluntad para cualquier proceso personal. Disponerse. Después, el tiempo va a depender de cada quien. ¿Ya? No hay un tiempo, por así decirlo, que yo te diga, bueno, en tres semanas vas a hacer un máster en meditación y se te va a quitar todos tus problemas y ahora vas a vivir en el mundo de la maravilla. Son herramientas autistas que le van a dar para saber manejar, porque todos los días van a existir el mismo problema. No es que se estaba saliendo de un país a un universo diferente. Exacto. ¿Qué sucede? Todo depende de qué tanto estés dispuesto a echarte un clavado interno. ¿Ya? Y comencé a observar tus pensamientos. Muchas personas, lo que he visto, que le da miedo adentrarse en la meditación, porque le da miedo conocerse, porque comienzan a escuchar. Cuando el ruido de abajo baja, comienza a subir tu ruido interno y entonces te comienzas a dar cuenta de toda esta conversación que tiene, incluso hacia ti mismo. No soy capaz, estoy gordo, soy feo, nadie me quiere, me voy a quedar solo, me van a correr, no soy suficiente, cometer errores es malo. Y sube todo este volumen y uno dice, wow, ¿y ahora qué hago con esto? Ese proceso de la autocomiseración de la persona, porque comienza a criticarse, comienza a sentirse muy vulnerable, porque comienza a descubrir, o mejor dicho, se comienza a él mismo a darse cuenta de las cosas que ha fallado y por qué no lo hice, por qué tuve el instante, tuve el momento. Ok, ese es el momento donde decís, basta, aquí tenemos que empezar a hacer un cambio. Pero es que es bonito lo que estás diciendo, es que poder tener ese silencio interno, que no lo tenemos, o sea, no buscamos un momento de silencio. ¿Y sabes por qué no buscamos el momento de silencio? Porque no nos gusta estar con nosotros. Eso es porque en el silencio no puedes huir de ti mismo. Y lo que hacemos constantemente en el día es huir de nosotros mismos. No nos queremos escuchar, no queremos escuchar la voz de nuestro corazón que de repente nos dice, estoy cansado que esté en guerra conmigo mismo y con el cuerpo. Estoy cansado que nos lleve a los mismos lugares, con los mismos amigos, donde no nos tratan bien, donde no nos quieren. Estoy cansado. Y uno lo sabe. Y uno lo sabe, pero preferimos distraernos, ¿sabes? Entonces, muchas veces en la meditación las personas le huyen porque tienen temor a encontrarse con ellos mismos. ¿Cuánto es una sesión de meditación? ¿Cuánto tiempo es para aquellas personas que estén interesadas y quieran tener una sesión? ¿Cuántos días está dando ahorita eso? Sí. Yo quiero hacerles una invitación a la tribu. Tenemos una tribu que es como una comunidad en línea donde aprendemos a meditar juntos. Esto lo creé precisamente desde mi corazón porque cuando yo inicié con estos procesos desde el 2017, me sentía muy sola, como no sabía si lo estaba haciendo bien, cómo es esto de poner la mente en blanco, esto es así, es un mito, cuánto tiempo. Entonces, quedé como una comunidad en línea. Visiten el Instagram, échense un clavado ahí, vean qué resuena con ustedes. Entonces, actualmente está la tribu, son los jueves, son cuatro sesiones en vivo conmigo por Zoom de 6 a 7 de la noche y hay dos clases grabadas. La tribu tiene un valor de 27 dólares, en la medida que siento que es como accesible, ¿verdad? Para que puedan aprender a meditar, no necesita experiencia, solo la dosis de muy buena voluntad. ¿En Instagram cómo aparecen? Como Buena Vibra, nick.meditación. Y ahí perfectamente ya ingresan, ahí conocen también el link para meterse a Zoom y ahí voy a meter. Ahí me pueden escribir, incluso, échense como un clavado, como les digo, ahí hay un link en el perfil donde incluso hay meditaciones ya guiadas, gratuitas, vean si les gustan, meditaciones cortitas de 5 minutos. Las sesiones duran una hora, no meditamos una hora, para que el que diga, Dios mío, yo nunca he meditado, voy a meditar una hora. Lo que hacemos es, tenemos como un tema que siempre platicamos y en torno a eso van cambiando las meditaciones, hablamos del perdón, de sanar, de nuestra herida de infancia o de nuestros recuerdos. Hacemos ejercicios también de estiramiento como para sacar la energía de Torah en el cuerpo y luego entramos a la meditación con respiración y es meditación guiada 100% por mí. Y aquí ha ido también bastante el hecho de la fe de la persona. Claro. El que cree, pues. El que crea, obviamente, que se siente que está feliz. Y te gasto un buen punto porque yo recuerdo que entró una estudiante una vez y me dijo, es que yo no creo que la meditación me pueda ayudar con mi ansiedad. Y yo le dije, precisamente eso va a ser, no te va a ayudar porque eso es lo que tú crees. Así es. Y es muy importante de darse uno esa dosis de fe. Exacto. Y es que va a Cristina, siempre un gusto, ¿viste? Un gusto. Un placer de verte a ver y el poder escuchar esto y que a la vez invitar a nuestros amigos televidentes y que ven esta tribu, entonces, solo entren en el perfil de Instagram y lo jueves usted puede tener un poquito de una sesión para poder meditar y sentirse mejor, el poder tener esa mejor calidad de vida, desde lo físico a lo emocional. Nos vamos, les espero mañana viernes, ocho en punto de la mañana. Buenos días, Nicaragua. Feliz día. Gracias.